Chilpancingo es de nosotros, salgan al topón, advierten al grupo criminal Los Tlacos, un grupo armado que se exhibió impunemente recorriendo las calles de la capital del estado en un vehículo. Aquí andamos, quedando las calles de chilpancingos, perros, a ver cuando le salen a toparnos a la verga. A topón y con su puta madre. Nos van a ir pendejeando a la verga, vengas a champear, compa, nosotros a eso venimos, eh. Tónganse, verga, porque vamos por ustedes y nos meto a su puta madre. A todos los putos ratas y procededores y torcionadores también se los va a cargar la verga, porque ya se vayan tumbando el rollo, perros. Chilpancingos de nosotros a la verga, echenle huevos, puto sé que nosotros aquí andamos a la verga. Cuidando a la gente, compa, no haciendo mamadas como ustedes que roban a la verga, perros. No tenemos esa necesidad a la verga. Nos vamos a matar a todos, hijos de todas sus putas, madre. Retando al grupo contrario para que salgan al topón a quienes señalan de ser los tlacos, grupo criminal comandado por Onésimo Marquina Chapa alias El Necho. De acuerdo con las autoridades estatales, este grupo mantiene una confrontación con Isaac Navarrete Celis apodado El Señor de la I, quien es el líder del grupo criminal Cártel del Sur o Sierra Unida Revolucionaria, lo que ha provocado un aumento de la violencia en los municipios de Eduardo Neri y Leonardo Bravo, además de la capital del estado Chilpancingo. Esto se añade a la confrontación que también mantienen con el grupo criminal La Bandera, antes Guerreros Unidos. De acuerdo con el dirigente de la asociación civil Grupo Chilpo, Adrián Alarcon Ríos, al menos seis células delincuenciales se disputan Chilpancingo, por el control del trasiego de droga, quienes en el pasado habían pactado una supuesta tregua, la cual evidentemente se rompió, dado la alza en los índices de hechos delictivos registrados recientemente en la entidad. Pero la violencia lamentablemente no se encuentra focalizada en algunos municipios únicamente, en el puerto de Acapulco, el fotoperiodista y administrador de la página de Facebook Dos Costas de Guerrero Periodismo Plural, Alfredo Cardoso Echeverría fue asesinado, luego de que fuera privado de su libertad por un grupo armado. La madrugada del pasado viernes 29, un comando irrumpió en la vivienda de Cardoso Echeverría, ubicado en la colonia Loma Bonita, donde el comunicador fue privado de su libertad con violencia. El reportero fue localizado baleado pero con vida cerca de su domicilio, por lo que fue trasladado a un hospital de Limps donde estuvo convaleciendo hasta este domingo, cuando falleció por las lesiones que presentaba. Este crimen se registra en el contexto de una nueva ola de violencia en el puerto de Acapulco que llevó a la alcaldesa postulada por Morena, Abelina López, a exigir a los medios de comunicación que censuren los hechos criminales, y acusó a reporteros de ser alarmistas por documentar hechos vinculados a la inseguridad. En respuesta, familiares de la víctima, así como integrantes de organizaciones de reporteros en Acapulco y Chilpancingo condenaron el crimen de Cardoso Echeverría y exigieron a las autoridades de los tres niveles el esclarecimiento pleno de este homicidio. Este crimen representa el primer asesinato de un reportero durante el gobierno de Evelyn Salgado Pineda, la hija del senador morenista Félix Salgado Macedonio. En la pasada administración del exgobernador priista Héctor Astudillo Flores fueron asesinados ocho periodistas y a la fecha ninguno de estos crímenes ha sido esclarecido y las víctimas no tienen acceso a la justicia. Finalmente, este pasado domingo también se registró otro hecho violento, civiles armados a bordo de 16 camionetas atacaron el poblado de la finca, perteneciente al municipio de Petatlán, y se llevaron a dos ganaderos de quienes hasta el momento se desconoce su paradero, denunció Víctor Espino, vocero de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. El denunciante informó que los hombres armados ingresaron por el poblado la soledad de los enanos e irrumpieron en la finca, de donde se llevaron al ganadero Plutarco de 60 años, y a Manuel de 22 años. Víctor Espino demandó la intervención de la gobernadora Evelin Salgado Pineda y al presidente Andrés Manuel López Obrador para que acudan a la sierra y no solo se paseen por la montaña y Acapulco. Demandó la instalación de bases militares para que pongan atención a los pueblos de la sierra. A la gobernadora Salgado Pineda le recordó que la violencia en la sierra continúa y hay personas dolidas por la pérdida de sus familiares y las cosechas de aguacate, de más de mil hectáreas que no se han podido sacar para ser vendidas a causa de la violencia. El denunciante también pidió ayuda de la Marina, Guardia Nacional y Ejército Mexicano para frenar a los grupos delincuenciales en la sierra. Gracias. 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 Gracias.